Ah ok, continuamos la teoría como sea que se llame Bien, en las murallas, Kate Shaddis se casa con Carla Y tienen a un hijo llamado Kate Shaddis Jr. Los padres de Armin intentaron salir de los muros sin éxito Y un día, secuestra personas, roban en la casa de mi casa Entonces la madre de mi casa abre la puerta preguntándose quién podría ser Y la noquean Matan al padre de mi casa Y mi casa y su madre son vendidas como esclavas sexuales a un burdel Pero esto tendrá importancia más adelante Mientras tanto Diana y su esposo tuvieron tres hijos Agar, Diana y Ishmael Ishmael recibe el poder del titán de su madre A la edad de 23 años Se infiltra en las murallas Yendo con el barco que llevaba a Porco, Marcel, Bertolt y Annie Su misión, secuestrar o más bien comerse al rey antes que los guerreros Pero fracasa Entonces al descubrir que esto, que el poder fue robado Arma una revolución Algunas personas lo siguen, pero tienen miedo Miedo de las consecuencias Pero Ishmael le cuenta la verdad de todo Entonces van por el rey El cuerpo de expresión no participó ni por rebelión Ni por monarquía Erwin Smith se mantiene neutral Mientras que los rebeldes matan al rey Ishmael se nombra el rey Si se preguntan sobre todos los conocimientos de Ishmael Pues los conocen por la memoria de Eren Kruger Y entonces con el fluido espinal de Ishmael Convierten a los nobles de sangre real Y a todos los demás En titanes Mientras que en Marley Los tibres Los tiber Celebran su nueva adquisición El titán fundador Pero no se imaginan lo que está por pasar Hasta aquí esta parte Nos vemos en la siguiente Chau chau